Sí, qué pena que nos hagamos conocidos por eso, todas las cosas maravillosas que tenemos por contar. Sí, sí, fue un momento. La verdad que a mí no me causó mucha gracia. Me parece preocupante, y más preocupante que pasó en un saludo de una escuela. Yo me imagino como mamá, que tu hijo va a la escuela y que se encuentra todo eso en la calle. Me parece también... no estuvo bueno lo que pasó. Sí he pedido que se investigue, que se esclarezca qué fue lo que pasó, por qué. Estaba eso. Porque más allá del chiste de decir, bueno, somos la ciudad de La Tanga, amigos, bueno, muchos amigos del turismo que me decían, algunos siguen en el camino del culo broche, pero vos tenés en el camino de la ropa interior, y todas esas bromas divertidas, detrás de eso puede haber otra cosa. Porque es sorprendente la cantidad, es sorprendente también las formas. Yo estoy como un poco preocupada por eso. Entiendo también la actitud de las chicas de teatro, que no quedó claro si fueron o aprovecharon en el momento para hacer una publicidad, pero creo que estas cosas no pueden pasar desapercibida, porque alteran el orden público, alteran a la gente. Sí, sí, sí. O sea, vos no crees del todo la idea de que haya sido una intervención artística. No, 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 no estoy convencida. Así que bueno, hemos pedido que se investigue. Igual nosotros el sábado de la mañana hemos hecho la limpieza de todo el camino, con todos los cuidados, con guantes, con bolsas, y si tienen que investigar, nosotros hemos proporcionado todo el material, lo hemos llevado y lo hemos entregado a la justicia para que se investigue qué fue lo que pasó.